La verdad es que cada vez hay más referencias que indican, refieren evidentemente a los objetivos de desarrollo sostenible como ese marco de actuación empresarial. Naciones Unidas en su momento las estableció, las aprobó, ya va a hacer seis años, si mal no recuerdo, además procedente de los objetivos del milenio. Los inversores lo están tomando como referencia, determinadas disposiciones legales también hablan de los objetivos de desarrollo sostenible como referencia, por ejemplo, la directiva y la ley de información financiera, de información sostenibilidad. Bueno, ahora mismo es el eje de actuación empresarial en todos los consejos de administración, en todos los comités de empresa, es el lenguaje que se emplea como referencia cuando alguien habla de sostenibilidad, en el más amplio sentido de la expresión. Gracias. 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 Gracias.